El paciente está estable, está internado en observación, ha tenido una herida superficial en el abdomen producto de un asalto que sufrió cerca de la escuela de suboficiales de policía y tuvo un accidente en la moto, le han sustraído su arma y su teléfono celular y recibió un disparo. Con muchísima suerte ha sido superficial y bueno, lo vamos a dejar en observaciones y hacer unos estudios complementarios. ¿Quiere decir que la bala no ingresó a la zona abdominal? Por suerte no, ha tenido una lesión superficial nada más, eso ha confirmado los estudios que le hicimos. ¿La bala es una 9 milímetros, era su propia arma? Desconozco, no, teóricamente no era su arma, era de los delincuentes. La armada de él fue sustraída.